La nanotecnología abarca áreas desde la física y la química puras hasta las áreas bio, que es un poco lo que apunta a este workshop. Y yo empecé mi postdoctorado acá. Es un mundo enorme, paradójicamente, porque la nanotecnología es lo más chiquito. Y, bueno, lo que hacemos nosotros en el grupo de acá se complementa con lo que yo trabajo con el grupo de allá, de Alemania. Y, bueno, nos pusimos en contacto buscando complementar técnicas. Y lo mismo están haciendo los otros investigadores de este workshop. Pero realmente el mundo de la nanotecnología es inmenso. Y lo que tratamos también de hacer a veces es llegar a la población, de hacer un poco de, sí, de explicar y de traducir a los chicos. Estamos trabajando mucho tiempo con chicos de quinto año para contarles lo que es la nanotecnología y ver también si les interesa. Así que la gente que está acá, visitando estas charlas, abarcan un mundo desde la física hasta la medicina, pasando por todas las profesiones relacionadas con la investigación. Alemania es uno de los mejores lugares del mundo para hacer investigación, probablemente junto con Estados Unidos. Son muy capaces y tienen muchas herramientas que nosotros son imposibles para nosotros para acceder. Pero, sin embargo, siempre me gusta destacar que a veces por no tener tantas herramientas o tantas posibilidades económicas, nosotros solemos ser muy ingeniosos y gastamos poco. Entonces se crean muy buenas colaboraciones porque ya nuestra forma de pensar es muy diferente. Somos por ahí un poco más atrevidos nosotros. Y bueno, así surgen muchas ideas y las colaboraciones suelen ser muy ricas. Por eso es que ellos nos siguen invitando. Generalmente ponen más plata a ellos para invitarnos, pero nos siguen invitando porque, bueno, ellos sacan también algún beneficio. Gracias por ver el video.